En la séptima catequesis del Papa Francisco, dedicada a visos y virtudes, hoy se ha referido a la tristeza. En ese enfoque ha indicado que hay dos clases de tristeza. Primera, que puede ser una tristeza incluso constructiva, una tristeza que ayuda a crecer. Esa tristeza que es producida por una pérdida, por un sueño frustrado o por alguna situación que pueda generar ese sentimiento. La otra tristeza, el Papa la ha descrito como un sentimiento negativo. Dejarse llevar por la tristeza puede incluso generar amargura y también puede generar problemas, no solo en la vida personal, sino también en el comportamiento y en el entorno y en el desarrollo de la vida. En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la tristeza. Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constante y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien. Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe, porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado tenemos otra tristeza, aquella tristeza que si nos descuidamos puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe y destruye el corazón. Nos hará bien pues combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad con la fe en la resurrección de Cristo que nos colma de esperanza, de gozo y de paz. Al final de la audiencia general el Papa Francisco lanzó un nuevo y sentido llamado por la paz en Ucrania, Israel y Palestina, heridas por los conflictos y dijo que no hay que olvidar también la emergencia de Rodinia. Volvió a insistir en la necesidad de rezar por la paz y volvió también a insistir en que toda guerra es una derrota. Y no olvidemos las guerras, no olvidemos a la martirizada Ucrania, a Palestina, a Israel, a los Rohingya y tantas personas que sufren en todos lados. Oremos por la paz, la guerra es siempre una derrota. Oremos por la paz, necesitamos la paz. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.